¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, dime. Lala, estoy llegando a tu casa. Te veo en cinco minutos. ¿Está bien? Está bien, ya estoy lista. Enseguida bajo a verte. Hermana, saldré. Regreso pronto, ¿está bien? Hermana, ¿dónde irás? ¿Y esa sortija? ¿Estás engañando a mi cuñado? Oye, ¿estás loca? Claro que no lo estoy engañando. Tu cuñado me la compró. Tal vez te sorprenda, porque él nunca ha hecho eso, pero tu cuñado la compró. ¿Cortuluz la compró? Así es. Mi madre estuvo a mi lado todo el día, por eso no te lo había dicho. Regresamos. Estoy muy feliz. Lo sé, decidimos verlas al menos una hora por la noche para poder estar juntos, hermana. Tiene que disfrutar mucho ese tiempo. Sí, así será. ¿Y a dónde vas tú? Onur llamó, dijo que quería venir a dejar las invitaciones y le dije que estaba bien. ¿A esta hora? Ajá. No importa. ¿Por qué estás vestida así? ¿A dónde vas, Nergis? Espera, mi amor, aunque sea por un momento. Mi madre no me deja hacer nada. Ay, yo iré a ver a Cortuluz ahora. ¿Por fin regresaron? Lo hicimos. Ay, me da gusto, hermana. Ya aprendió la lección, hasta te compró una sortija. Sí, es genial. ¿Y tú a dónde irás? Onur, él vendrá. No tarda en llegar. Bien, hermana. Ay, si mi madre nos ve a las tres arregladas, se enloquecerá y en verdad se enfadará con nosotras. Tal vez se enfade con ustedes, pero a mí no me puede decir nada. Ya estoy comprometida. Está bien, ya vámonos. Anda. Vamos con cuidado. Sí, con cuidado. Camino, espacios. No te rías. Anda. No hagan ruido. Shh. ¿Chicas? Díganme a dónde van a esta hora. ¿Eh? Tranquila. No vamos a ningún lado, solo estamos aquí. ¿Cómo que no van a ningún lado? ¿Están locas? ¿O acaso son sonámbulas? ¿Ya están arregladas y maquilladas? Eh, eh, ah, así es. Porque, ah, Onur está aquí y trae las invitaciones. No queremos dejar a Lale sola con él, ¿verdad, hermana? ¿A esta hora? Madre, entiende. Lo único que queremos es apoyar a Lale. Es por eso. En verdad, madre. Lo juro, juro que Onur está aquí. Puedes ver si eso quieres. Escucha. Sé que estás siendo cómplice de tu hermana. ¿Está bien? Nilufer. Escucha, Onur en verdad me está esperando. Él trajo las invitaciones a esta hora porque salió tarde de trabajar. Puedes ir. Chit. Calma. Chit. Nilufer. Nergis. Les haré unas preguntas a ustedes dos. Caminen. No soy su sirvienta. Ordenenlo. Rápido, 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 rápido. Elkanizaz. Elkanizaz. Es porque así es mire. Elkanizaz. ¡Gracias!